Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de enero de 2020 y esto es La Contracrónica. El Parlamento marroquí aprobó ayer la extensión de su frontera marítima en el Océano Atlántico. La aprobó una extensión de 150 millas, que es lo que le permite a la legislación internacional, esto es, al suroeste de las Islas Canarias, en una zona que, por cierto, está disputada con España, que si quiere ampliar en la misma medida su zona económica exclusiva, pues chocaría con la ampliación que acaba de hacer Marruecos. El área, desde ayer mismo, pues pasa de este modo a formar parte, al menos según los marroquíes, de la llamada zona económica exclusiva del propio Marruecos. Allí se reserva, en virtud de esa zona, de la condición de esa zona, pues Marruecos se reserva la explotación de su riqueza pesquera y de su riqueza minera, de lo que haya bajo las aguas. En principio, no hay gran cosa, aunque sí hay un monte submarino en el que se ha encontrado un metal que cuesta bastante. Esto lo veremos a lo largo del programa. El asunto no es nuevo, lleva ya bastante tiempo, más de 10 años, negociándose entre el gobierno español y el marroquí, pero hasta la fecha no han llegado a ningún acuerdo, y menos desde que se descubrió estas reservas minerales hace cosa de tres años. Así que el gobierno marroquí ha decidido pasar directamente a la política de los hechos consumados, apropiándose de aquellas aguas bajo las que, como ya digo, no hay petróleo, tampoco hay pesca, porque están muy metidas ya en el océano Atlántico, pero están estas reservas de telurio, concretamente, que son las que le han hecho tomar esta decisión y dar este paso. La cuestión, por lo tanto, hay que leerla en clave de pulso, que le está echando uno más el gobierno marroquí al gobierno español, al gobierno de Pedro Sánchez, al nuevo gobierno de Pedro Sánchez, cuya debilidad se atisba, allí en Rabat lo atisba el sultán de Marruecos. Pues la ministra de Exteriores, además, ahora la nueva ministra de Exteriores, Arantxa González Layam, había programado una visita a Rabat, no es que la haya anunciado a raíz de esto, la había programado ya con tiempo, suele ser habitual que cuando entra un nuevo ministro de Exteriores en España, el primer destino al que vayan a, el primer destino internacional, quiero decir, al que vayan es Marruecos, y esta misma visita pues empieza mañana, por lo que se encontrará con el hordago sobre la mesa. Puede, evidentemente, tras esto, aceptarlo y tragarse el sapo, que es lo que yo creo que esperan los marroquíes, o directamente rechazarlo y generar una crisis. En este caso, en el caso de que lo rechacen, la respuesta no tardaría en llegar. Marruecos administra a su antojo la llave de paso, el flujo de inmigrantes ilegales en el Estrecho de Gibraltar y en el Mar de Alborán, que es uno de los puntos débiles del gobierno de Pedro Sánchez y donde más daño puede hacerle. Las relaciones entre España y Marruecos son buenas, pero no fraternales, como les gusta alardear a nuestros políticos. Esto es desde siempre, lo habréis escuchado. Si sois españoles o vivís en España, ello de nuestras relaciones fraternales con nuestro vecino marroquí, etc. Es una cosa bastante habitual de escuchar. Bien, no son fraternales en absoluto y, de hecho, nunca lo han sido. Son buenas, lo cual es algo que está muy bien, que te lleves bien con los vecinos, pero nada más, son buenas, punto. Y no siempre lo han sido, actualmente, desde hace ya unos cuantos años, son buenas. Es, evidentemente, una vecindad difícil la que tiene en España y Marruecos por razones múltiples de todo tipo. La primera razón es porque son dos países muy distintos, con culturas muy diferentes, al igual que, y esto sirva como comparación, en este caso, con el vecino del norte, que es Francia, a pesar de la rivalidad tradicional que hay entre Francia y España, pues nos unen muchas cosas. Nos une la lengua, por ejemplo, el francés y el español, o el francés y el catalán son idiomas que provienen de la misma raíz, del latín. De hecho, cualquier español puede leer francés, aunque no se ponga sola palabra, puede leer un texto en francés y, más o menos, enterarse de qué va. Nos une también la religión y, bueno, muchísimas pautas culturales, de que cuando viajemos a Francia, pues no diré que nos sentimos como en casa, pero no falta mucho, especialmente en el sur de Francia. En cambio, con los marroquíes apenas hay puntos de contacto. Eso también es cierto. Creo que todos los españoles, no todos, pero sí una parte muy considerable, conoce Marruecos porque cae muy cerca y nota el cambio, el salto que hay cuando cruza el estrecho de Gibraltar y visita incluso las ciudades más cercanas a España, las que están en el norte del país. No digamos ya si se va muy al sur o ya en el desierto del Sáhara. Es decir, nota que realmente ha cambiado de mundo. En fin, su lengua y la nuestra son muy diferentes. Si alguien te habla en marroquí, no entiendes nada, ni una sola palabra. De hecho, utilizamos distintos alfabetos. Ellos utilizan el árabe y nosotros el latino. Los marroquíes son musulmanes, o al menos en su gran mayoría, mientras que los españoles también en su gran mayoría son cristianos, católicos concretamente, y además, aparte de todo esto, de las diferencias culturales, también una gran diferencia de renta. Es de hecho, no sé quién me lo contaba. Es posible que me lo contase Alberto Garín, aunque no estoy muy seguro, hace unos años que me decía que el punto del mundo donde hay mayor, la frontera del mundo donde hay mayor salto de renta, no es la de Estados Unidos y México, sino la de España y Marruecos. Es el punto donde a un lado de la línea y a otro hay la mayor diferencia de renta. El Marruecos y España están separados por el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán, pero en tanto que hay dos ciudades españolas en el norte de África, pues sí tienen una frontera terrestre cortita, unos pocos kilómetros, pero bueno, que hay frontera terrestre. Pues al cruzar esa línea se produce el mayor salto de renta per cápita de todo el planeta. Esto también influye, evidentemente. Y luego, pues motivos históricos. Hay una larga tradición de enfrentamiento entre los marroquíes y los españoles, los españoles y los marroquíes. Entonces, parte desde la actual Marruecos, hace no tanto, estamos hablando de, por ejemplo, el Rif, Ivni o Tarfaya, que está al sur del país, fueron protectorados españoles o estuvieron en el norte, concretamente, el Rif un protectorado. Otras partes fueron algo similar a colonias. El Sidi Ivni, por ejemplo. Bueno, el Sidi Ivni llegó a convertirse hasta en una provincia ya en los años 50, a raíz de la guerra del Ivni. Pero bueno, que la presencia española fue constante, presencia política, estoy hablando de control directo. Y hoy, como os decía, pues hay dos ciudades españolas en el norte de África y, además, un puñado de islotes deshabitados. Todos, o casi todos en algunos, hay algunas guarniciones del ejército y poquito más, son las llamadas plazas de soberanía. Bien, Marruecos reclama desde su independencia. Esta independencia se produjo en 1956. Marruecos, el Marruecos actual, proviene de lo que fue el protectorado del Rif y de lo que fue el parte de la África Occidental francesa. Había partes de Marruecos que estaban bajo control francés, tras el reparto de África este de la Conferencia de Berlín, y otras partes de Marruecos que estaban bajo control español. Y así es como nació en el 56 lo que es hoy el reino de Marruecos. Bien, pues desde entonces, Marruecos reclama, estamos hablando de más de 60 años, reclama esas plazas de soberanía. Algunos marroquíes incluso reclaman las Islas Canarias, arguyendo que, bueno, pues que como están más cerca de Marruecos que de España, y evidentemente están más cerca de Marruecos porque están en frente, pues eso ya, ya solo ese motivo, les faculta para reclamarlas por pura cercanía geográfica. En el caso de Ceuta y Melilla, que son dos ciudades, bueno, Melilla nunca fue ni marroquí ni nada por el estilo, es una ciudad fundada por españoles. El caso de Ceuta fue antes por Tuésam, dice de hecho una contrahistoria hace ya unos años sobre la historia de Ceuta, que es una historia muy muy rica de las ciudades españolas con muchísima historia, además muy interesante, antes portuguesa y antes pues no marroquí, pero sí que estuvo controlada por los benimerines, los almohades, etc. Bien, con Canarias de cualquier modo, dejando a un lado el tema del Rif y del norte del país, los problemas no tienen tanto que ver con la reclamación territorial, que ya digo es algo un poco extravagante incluso dentro de Marruecos, en reclamar las Canarias. Las Canarias fueron conquistadas a finales del siglo XV por los castellanos y desde entonces, bueno, pues primero Castilla y luego posteriormente España y están habitadas esencialmente por españoles. Es decir, que los marroquíes nunca aquello estuvo controlado, ni siquiera por poblaciones islámicas. El problema que tienen con Canarias no es tanto territorial, ya digo, sino de delimitación de las fronteras marítimas. Y esto viene, no hace tanto, pero sí al menos dará 10 o 12 años. Conforme a la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar, las aguas territoriales de un estado sobre las que ese estado disfruta de soberanía plena, el mar territorial que se llama, son 12 millas náuticas. En el mar todo se mide en millas, mediante el sistema imperial y no mediante el sistema métrico, igual que en el aire. Si se mide en pies, pues por eso cuando uno está volando le dicen, estamos a 35.000 pies y claro, pues, y perdón, te cagas en el piloto porque no sabes realmente qué altura te está diciendo. Incluso te lo dicen, aunque te estén hablando en español, pues pasa un poco lo mismo con los marinos que hablan en millas y se utiliza siempre la milla y el kilómetro. Bueno, 12 millas náuticas es aproximadamente el doble en kilómetros, unos 22 kilómetros, desde la llamada línea de base, que se corresponde con la baja mar. En el Mediterráneo eso evidentemente no importa porque las mareas son muy pequeñas, existen mareas en el Mediterráneo, a pesar de la creencia popular de que no hay, sí que hay, pero son apenas perceptibles. Pero en el Atlántico, especialmente en el Atlántico Norte y también en el Atlántico Sur, en los océanos en el Ecuador, las mareas también por la rotación de la Tierra son apenas perceptibles. En el Atlántico, entre la baja mar y la pleamar, las latitudes medias y altas, estoy hablando, puede haber una amplitud de marea bastante grande. El mar Cantábrico, por ejemplo, puede ser tranquilamente de 5 metros, la amplitud en el Golfo de Cádiz un poquito menos. Mientras la línea de Sande, que marca el mar territorial, que es soberanía absoluta y plena, es decir, es lo que está enfrente de la costa, antiguamente cuando se creó esto del mar territorial, las aguas territoriales, que es una cosa muy reciente, del siglo XVIII, estoy hablando, antes eso ni se tenía en la cabeza, eso de las aguas territoriales, se pensó que lo mejor era decir, bueno, ¿cuál es el mar territorial el que puedes defender? ¿Y cómo se puede defender una costa? Pues con cañones. De ahí que lo primero fueron 3 millas, que era donde llegaba la bala de un cañón. Luego ya posteriormente, con el tiempo se fue ampliando hasta las 12 millas actuales, los 22 kilómetros. Para que nos hagamos una idea, más o menos hasta donde alcanza la vista, hasta donde ya la curvatura de la Tierra hace que se pierda. Bien, ¿qué es eso? Lo que podemos ver aproximadamente a ojo desnudo. Bien, pues tras esa línea de 12 millas empieza la zona económica exclusiva, que tiene esa ya es mucho más grande, tiene 200 millas náuticas, es decir, os voy a decir en kilómetros, que aquí utilizamos el sistema métrico, unos 370 kilómetros. Bien, esa no es de plena soberanía, eso ya son en principio aguas internacionales, y se puede transitar por ella sin ningún problema, pero los países se la reservan para explotar las aguas, ya sea mediante pesca, por ejemplo, que es una posibilidad, o mediante minería. Es decir, que si en el caso de que haya petróleo en el fondo, pues no tienen más que informarlo de que van a hacer esto y ya está, no son sus aguas. Bueno, no son sus aguas propiamente dichas, pero sí tienen la potestad de explotar los fondos, es decir, los recursos minerales del fondo. Si hay una costa enfrente de otro estado, una costa enfrente, es decir, no llega hasta los 370 kilómetros, pues lo que normalmente hacen es partirse esto por la mitad y arreglado. Es decir, si un país y otro están las dos costas a 100 kilómetros, evidentemente no hay. Si existe la posibilidad de aguas territoriales, pero la zona económica exclusiva, pues no les toca en 200 millas, sino que les toca bastante menos. Entonces, se divide justo por la mitad. Esto podéis echar un vistazo en los mares pequeños, no sé, el Caribe, el Mar del Norte, el propio Mar Mediterráneo, y veréis como todo el mar está perfectamente parcelado en zonas económicas exclusivas, que si no hay recursos minerales, pues no importa mucho. Pero en el caso de que los haya, el ejemplo clarísimo es el Mar del Norte, donde encontraron petróleo allá por los años 60, y automáticamente los británicos, los noruegos, los holandeses, los alemanes, pues se pusieron a hacer líneas en el mar, porque ya sí que importaba lo que había debajo de las aguas. El Mar del Norte es un mar muy sombero, tiene unos 100 metros de profundidad, por lo tanto, extraer ese petróleo sabían que iba a ser una cosa bastante asequible. Bien, pues lo que sucede en las Canarias, están tan cerca de África, que no pegadas, pero sí lo suficientemente cerca, es que están más allá de las 200 millas. El archipiélago canario está extendido de forma latitudinal, en torno al Paralelo 28, de forma que la isla más cercana, que es más cercana al continente, quiero decir, que es Fuerteventura, está a sólo 100 kilómetros de la costa africana, y la más lejana, que es La Palma, está a casi 500 kilómetros. De hecho, en Fuerteventura, se puede percibir la cercanía del Sáhara, en el clima, incluso, hay las tormentas de arena del desierto, llegan a Fuerteventura y a Lanzarote, mientras que si uno está en La Palma o en el Hierro, sí que percibe que está en lo más profundo del océano, porque ya son 500 kilómetros los que hay hasta la costa. Esto, por lo tanto, genera un problema a la hora de fijar las zonas económicas exclusivas. La zona económica exclusiva de España, en las Canarias, por el oeste no hay problemas, se extiende de sus 200 millas perceptivas, por el mar abierto, por el norte se encuentra con la portuguesa de Madeira y de las Islas Salvajes, y por el este con la marroquí, y ahí es donde hay que dividirla. El problema que se ha presentado ahora está en la zona suroeste. Si se pretende ampliar la zona económica exclusiva, que se puede ampliar 150 millas más, es decir, hasta 350 millas, que es lo que acaba de hacer Marruecos, lo que acaba de aprobar el Parlamento de Marruecos, tiene el problema de que se solapa con una ampliación idéntica que quiere hacer España, y por supuesto que quiere hacerla. Los que estéis escuchando esto por YouTube, os estoy mostrando en este momento el mapa, el mapa para que veáis, porque esto explicarlo con palabras pudiéndolo mostrar, la verdad es que es un poco perder el tiempo. Los que lo hagáis por iVoox, os dejo el mismo mapa en la pestaña de comunidad, esta pestaña la tenéis en la aplicación, pues la tenéis justo en la pestaña episodios, ahí lo tendréis puesto, lo he puesto para toda la comunidad, y si lo queréis ver a través de mi web, pues también, en la entrada que he hecho del programa de hoy, he puesto también este mapa, porque me parece que es muy ilustrativo y se puede ver perfectamente dónde está el problema. Como podéis ver, si tenéis el mapa ahí adelante, es un brazo de mar, bueno, es un cuadrado de 150 por 150 millas, en el que en principio no hay nada, no hay nada más que agua. Si vais a Google Maps y acercáis el zoom, lo único que veréis son gran azul, olas y poquito más. Bueno, eso es lo que se ve desde arriba. Tampoco hay pesca, está allá en agua de zonas profundas, y la pesca suele estar en la plataforma, es decir, que sí que hay algo en el fondo. No es petróleo, hace unos años hubo unas prospecciones petroleras en Canarias, pero no era en esta zona, sino más cerca del continente. Lo que hay a unos mil metros de profundidad, mil cien metros de profundidad, en ese cuadrado, es un cuadrado bastante grande, hay un monte submarino, que se llama Tropic, donde han encontrado telurio. Lo encontraron hace poco, hace solo tres años. El telurio es un metal de color plateado que es bastante escaso en la corteza terrestre. Según parecen las investigaciones que hicieron unos geólogos, hay muchísimo telurio, es decir, toneladas de telurio encima de ese monte. Es una montícula, una especie de meseta, según los que haya ido allí personalmente y haya buceado mil metros para verlo, es bloque por lo que he podido leer. Y este material, este elemento, mejor dicho, se emplea para fabricar células fotoeléctricas y partes de teléfonos móviles. Es decir, que tiene, no es una tierra rara, pero sí es un metal escaso y que tiene un uso industrial bastante intenso. Ahí se podría montar una mina, una mina submarina, lógicamente. El tema es que sería, hoy por hoy, bastante caro extraer el telurio que está en Tropic, que está al sur de las Canarias. Pero bueno, estar está ahí y cae en el mismo centro del cuadrado. El Tropic es lo que quiere Marruecos y no le demos muchas más vueltas. Pero no solo eso, en el caso de que no hubiese allí, no estuviese esa montaña de telurio allí, os aseguro que este conflicto no existiría porque nadie quiere una zona económica exclusiva de un sitio donde no hay nada. No va a buscarse un problema con su vecino para extender esto y bien, por el puro gusto de hacerlo. Pero no, desde que descubrieron estas reservas de telurio, pues es lo que dio origen a este problema, aunque ya venían con tiempo, desde hacía tiempo venían discutiéndolo de bueno, vamos a extender un poquito más hasta las 350 millas, pero si tienes un vecino tienes que ponerte de acuerdo con él. Por ahora no se va a extraer nada, porque ya digo que es bastante caro, sería carísimo extraerlo de un lugar tan profundo, pero nadie sabe en el día de mañana. La minería avanza muchísimo y lo que hoy es insostenible económicamente, pues dentro de 20 años o de 30 años puede ser muy barato con nuevas técnicas que se vayan inventando. Bien, lo que han hecho los marroquíes es dar un paso al frente apropiándose por las bravas de esta parcela de mar, porque, en fin, no solo quieren el telurio, sino lo importante es que quieren probar de nuevo al gobierno español. Es un simple ensayo. Esto es una táctica típicamente marroquí. Cualquiera que conozca la historia reciente de las relaciones entre España y Marruecos sabrá, lo habrá visto con sus propios ojos que esto funciona así. Cuando en Marruecos intuyen debilidad en el gobierno, en Madrid, automáticamente provocan para ver, provocan algo, aunque sea una mini crisis, para ver qué pasa. Es lo que sucedió en el año 75 cuando se estaba muriendo Franco y querían el Sáhara Occidental, se lo terminaron quedando, es cuando montaron la famosa Marcha Verde, pero es que desde entonces ya ha pasado ya 40 años de eso, cuarenta y tantos años, lo han hecho una y otra vez. Es lo que sucedió, por ejemplo, en el año 2002 con aquello de perejil, no sé si lo recordaréis, los que tengáis miedo lo recordaréis perfectamente, o lo que sucede siempre, bastante a menudo, además sucede de un día para otro cada vez que aumenta la presión sobre las vallas de Ceuta y Melilla, la presión migratoria, quiero decir. De pronto las cosas están tranquilas, han estado tranquilas durante meses, a veces años incluso, y nadie sabe muy bien por qué las dos vallas en Ceuta y en Melilla se incendian de personas que quieren saltar, se abre una crisis tremenda, algunos los consiguen, esto va a la prensa, la policía y la Guardia Civil no saben muy bien qué hacer ni cómo frenar aquello, vamos, cosas que hemos vivido y que hemos podido ver varias veces en los últimos años. Así que lo de la zona económica exclusiva en Canarias vendría a ser más de lo mismo porque efectividad real no tiene, es decir, que se hayan decidido apropiar de esa zona no significa que sea suya, que esté reconocida como tal, tiene antes que haberlo acordado. Ampliar estas 150 millas no sirve de nada, no te lo reconoce la ONU si no has hecho un acuerdo previamente con el país limítrofe, en este caso con España. Luego, la pelota, en este caso, está de nuevo sobre el tejado de Pedro Sánchez. Es la enésima provocación que siempre lo hacen, ya digo, que es la táctica habitual que a partir de aquí pues tiene que elegir lo que hace, tiene que decidirlo. Puede dar por bueno lo que han hecho los marroquíes, es decir, bien, me parece correcto, fenomenal, no hay ningún problema, esa zona es vuestra, incluido por supuesto el Tropic y sus reservas de telurio, o puede plantarse y recordarle a los marroquíes que aquello que ha hecho es ilegal, lo que ha decidido su parlamento, va contra la legalidad internacional y que antes de hacerlo tiene que acordar cómo se reparte en el cuadrado este de 150 por 150 millas entre los dos. No es ojo, además, la única ofensa que ha recibido el gobierno español por parte de Marruecos en el último año y medio. En agosto de 2018, cuando Sánchez llevaba solo dos meses en la Moncloa, Rabat cerró por las buenas la aduana en Ceuta y Melilla. Esto sigue activo a pesar de que se habla muy poco de ello porque generalmente de Ceuta y Melilla hablamos muy poco, esa es la verdad. Está cerrada la aduana y por lo tanto se prohibió de facto, de manera unilateral por parte de Marruecos, el comercio entre Marruecos y estas dos ciudades. No puede haberlo porque aunque haya aduana en el lado español, no hay aduana en el lado marroquí y si no hay aduana no hay comercio. La frontera por lo demás está abierta pero tanto el presidente de Ceuta como el de Melilla anuncian cada cierto tiempo que se forman unas colas gigantescas en la frontera, que no hay quien pase, que puedes pasar 5 o 6 horas esperando a cruzar aunque vayas de turismo, quiero decir. Esto evidentemente está haciendo polvo a los rifeños, a los habitantes del norte de Marruecos, de las ciudades cercanas a Ceuta y Melilla que comerciaban de una manera muy provechosa con los españoles y por supuesto también está haciendo polvo a los ceutíes y a los melillenses. Se quejan, por ejemplo, en Melilla amargamente de que el puerto tenía muchísima actividad y que estaba llena de contenedores y que de golpe desde agosto de 2018 pues el puerto está vacío y eso generaba empleo y generaba riqueza para la propia ciudad. Desde entonces y ha pasado ya año y medio, el gobierno de Sánchez no ha hecho nada. Ojo, a pesar de que los presidentes de Ceuta y Melilla ya no saben cómo decírselo, en qué idioma decírselo, si decírselo cantando o en verso, pero no hacen absolutamente nada. Aquí cabría preguntarse por qué, si te lo están pidiendo las autoridades del lugar y estás viendo que el problema está ahí porque al menos, no sé, tratas de resolverlo lo mejor que puedes o al menos pones la cara por tus propias ciudades. Pues yo creo que básicamente es porque le tiene Sánchez un miedo pavoroso a los marroquíes, al gobierno marroquí. Sabe que tienen la llave de paso de los inmigrantes en la frontera que la tiene Marruecos y no quieren provocar lo más mínimo porque este es un tema especialmente delicado que les podría costar muchos votos. Si la situación se desmanda, que podría desmandarse, se ha desmandado en otras ocasiones. De hecho, han empezado a desmantelar en la valla las concertinas. Se comprometió Marlaska y ha empezado a quitarlas. Es decir, que es más fácil saltarlas, va a ser más fácil saltar la valla de lo que era hace solo un mes. Hace solo un mes ayer mismo porque las están quitando durante estos días. Bien, en el caso de que se desmandase la situación, esto sería, al que pondría en un aprieto sería al propio Sánchez. Es decir, si en cuanto acabe el invierno, ahora no porque la cosa está revuelta con el tiempo, pero, y al invierno le quedan en el sur, le queda mes y medio, no mucho más. El estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán se llenan de panderas, los que sacarán beneficio de ello no serán Sánchez y compañía, sino los partidos de oposición. Vamos, lo mismo que pasó en Italia. Fue empezar la crisis de los inmigrantes, recordémoslo, allá por el año 2015 y automáticamente partidos como Forza Italia subieron como la espuma. Hasta el punto, bueno, Forza Italia y la Liga Norte. Hasta el punto de que la Liga ganó las elecciones, la coalición de centro derecha, las de 2018. Vale, no la están gobernando porque hubo aquella crisis el año pasado, pero es muy probable que las vuelvan a ganar las siguientes. Pues es esto mismo lo que le tiene paralizado a Pedro Sánchez y ha preferido pues practicar lo de lo que hizo con lo de la aduana de Ceuta y Melilla, la técnica del avestruz. Esconde la cabeza debajo de la arena y como si no pasase nada. Con esto de la zona económica exclusiva en Canarias casi estoy por asegurar que hará exactamente lo mismo, que ni siquiera sé que no lo dará por bueno pero tampoco por malo, no diría nada. Sánchez a fin de cuentas vive pensando en sobrevivir a mañana y lo último que desea es encontrarse con problemas, no, con problemones en la frontera sur que se sumarían a los muchos que ya tiene dentro de casa. Vamos con la contrarréplica empezamos con Israel que no cree que a raíz de lo del pin parental a pesar de que hice ayer una contrarréplica monográfica sobre este tema me siguen entrando llamadas. Bueno, en este caso es sobre el pin parental pero sobre un tema uno de los temas que están en torno al pin parental que ya comentamos ayer en el programa que decía yo que era básicamente una cortina de humo pues bien para Israel no es exactamente una cortina de humo. Quería discutir esta idea de que el pin parental es una cortina de humo que le viene muy bien a la izquierda pues para que no se hable en temas incómodos. Yo lo discuto porque el apagón informativo sobre temas incómodos que disfruta la izquierda por parte de las televisiones que no nos engañemos es el principal formador de opinión en nuestro país en España las teles no necesitan ninguna pantalla de humo o necesitan muy poco para fabricársela. Hay apagón informativo y punto. Los menores el tema de los menores de los centros de menores de Mallorca al estar gestionado por la izquierda pues apagón apagón informativo y santas pascuas. Si recuerdas hace un par de semanas el tema de discusión era que Díaz Ayuso dijo que la gente no se moría por la contaminación de Madrid y mira que no había cosas para hablar pero las teles la engancharon con eso y estuvieron una semana discutiendo y preguntando a los del PP oiga que ha dicho que opina usted de lo que ha dicho Díaz Ayuso. Por otro lado también me gustaría decir que esta leyenda de estratega que tiene Iván Redondo pues oiga si usted tiene las teles a su servicio pues mire es muy fácil ser Napoleón pero bueno también recordemos que Iván Redondo fue el ideólogo de esto de repetir las elecciones con el éxito conocido por parte del PSOE pues mira en parte te doy razón a ver el pin parental no es propiamente una cortina de humo es un tema que a Vox le interesa mucho airear porque ahí sabe que puede mover y captar muchas voluntades pues porque el tema lo sacas a la calle y mucha gente te dice no no yo no quiero que le den charlas de este tipo a mis hijos quien está en contra de estas charlas esto y yo bueno pues a ti te daré a ti te daré el voto y precisamente por eso lo ha puesto redondo como tema para discutir y marear la perdiz es un tema se lo decía ayer es un tema que polariza y sirve para movilizar a sus bases también para movilizar a las bases del de enfrente eso sin duda y a fin de cuentas es de lo que lo que buscan es de lo que se trata cuando hay polarización por un tema y tú tú tienes dominas los medios de comunicación los tienes en la mano ganas siempre porque al final al ser algo tan machacón todo el mundo quiere tener una opinión mira si yo bajo ahora mismo al bar que hay en mi calle y pregunto a los parroquianos que les parece no sé Ursula von der Leyen que os parece Ursula von der Leyen la mayor parte ni la conocerá o Evo Morales les sonará algo pero no sabrán qué decirme porque están otras cosas pero si les pregunto por un tema polémico que está todo el día en la televisión se ven obligados a elegir bando y recuerda que la tele está todo el día encendida en muchas casas y por supuesto en todos los bares del país bien vamos ahora con Francisco que vuelve con el tema de los presupuestos hola Fernando sobre el tema de que Pedro Sánchez tiene que sacar los presupuestos permíteme que te repregunte un poco porque de verdad no sé hasta qué punto es legalmente obligatorio que el presidente saque unos presupuestos no pueda prorrogar los anteriores sí entiendo que sería lo deseable y que es la costumbre y tal pero es de verdad obligatorio que los saque o puede prorrogarlos utilizando su poca vergüenza hasta llegar al final del mandato muchas gracias por solventar la duda pues no Francisco obligación no tiene pero ya decía aquí el otro día que la primera herramienta de un político son los presupuestos ahí es donde está su programa no en las declaraciones a los medios o en los mítines los presupuestos generales del estado son el tótem sagrado en torno al cual danzan todos y no hay mucho más los presupuestos los del estado y los de un ayuntamiento y los de una comunidad los presupuestos cómo se va a gastar el dinero y en qué se va a gastar el dinero y el tótem este pues no basta con que sea tuyo tienes que haberlo hecho tú a tu gusto caray por eso son tan importantes ahora bien si Pedro Sánchez intuye que no los conseguirá aprobar por el congreso que no va a conseguir una mayoría absoluta seguirá con los que tiene poniendo parches como viene haciendo desde el año 2018 pero seguirá con esto lo que no va a hacer es convocar unas nuevas elecciones bien seguimos con Nicolás de Chile que se pregunta si el Pablo Iglesias de hoy de 2020 es el mismo que el de hace unos años hola Fernando yo te quería preguntar si tú piensas que Pablo Iglesias es un político que ya se ha ido moderando con el tiempo o si tú crees que él es un político que ahora es más moderado o es más del sistema del establishment por así decirlo o sea porque de repente uno ve los videos donde apareció en la tuerca y en la sexta y esos videos que están en internet y ahora que es vicepresidente y tiene un cargo y tú crees que él es y uno a veces lee sus tweets y uno podría decir que ya es más moderado más socialdemócrata tú crees que va a ser algo así como otro Felipe González o una cosa así me gustaría que sea tu opinión así que bueno saludos bueno Nicolás hoy por hoy es un político del sistema obviamente caray es vicepresidente y quiere seguir siéndolo y para ello pues hará lo que tenga que hacer como le pasó a su amigo Alexis Tsipras en Grecia hace unos años supongo que de la piel para adentro que diría escotado pues tendrá las mismas convicciones que hace 6 o 7 años porque las tenía muy bien asentadas y ojo no ha dicho en ningún momento que haya evolucionado hacia otras posiciones ideológicas más templadas en absoluto a ver yo creo que está básicamente cabalgando contradicciones esto es un concepto inventado por él hace ya unos años creo que estaba dando una charla y lo soltó la contradicción principal para él hoy es pues ser comunista y republicano y haber jurado lealtad al rey y a la constitución seguramente si pudiera la cambiaría ambas pero hoy por hoy no está en su mano bien vamos ahora con Sergio que nos trae un tema interesantísimo de estos que me gustan a mí que es el politiqués que habla Pedro Sánchez y me gustaría si es posible como experto en neodialectos que eres tales como el perro flautés o el politiqués que te parases unos minutos a analizar el politiqués de Pedro Sánchez porque a mí me tiene verdaderamente cautivado creo que respecto al politiqués clásico aporta tres recursos destinados a estirar como un chicle su discurso que creo que es bastante cortito y yo he detectado tres inflexiones uno hablar con una lentitud a veces exasperante dos repetir palabras incluso frases enteras esto lo hace mucho y así el discurso cunde mucho más tres rociarlo todo de palabras tótem feminismo diálogo progreso consenso democracia tiene miles y ya sabes ese tipo de palabras que parecen intocables y todo eso unido a una especie de siseo que hace con los dientes así como de serpiente producen en mí un efecto como adormecedor y en dos minutos mi cerebro solo oye una especie de rumor lejano bueno Fernando estaré encantado y seguro que los oyentes también de que aportes tus vastos conocimientos a este tema un afectuoso saludo bueno el politiqués que habla Pedro Sánchez es muy estándar muy muy de nuestro tiempo muy de esta época el politiqués evoluciona de cualquier manera sobre todo la terminología los sustantivos no es el mismo el actual del año 2020 que el que hablaba José María Aznar en el 96 por ejemplo las cosas las preocupaciones y las modas son distintas han pasado 25 años pero los elementos son los mismos a ver el esdrújuleo por ejemplo eso es un rasgo típico del politiqués poner a hacer todas las palabras esdrújulas o casi todas el famoso vamos a consolidar esta iniciativa que marcan la tónica siempre en la primera sílaba y esto lo utilizan ojo politiqués es de todos los políticos no es de políticos de izquierda ni de derecha lo utilizan prácticamente todos los políticos luego tiene otro rasgo es que hay una selección de unos verbos muy concretos que suenan muy bien y que se les llena la boca tipo potenciar les encanta potenciar las cosas les encanta profundizar a veces lo habrás oído muchas veces profundizar en la democracia ¿qué es eso? ¿qué significa? bueno no significa nada precisamente por eso es politiqués otro que utilizan muchísimo desde hace unos años que es poner en valor vamos a poner en valor tal cosa pueden poner en valor desde que se dio una farola a poner en valor el presupuesto siempre que están poniendo en valor cosas otros utilizar otro rasgo es que utilizan una serie de enlaces que siempre son los mismos tipo por consiguiente este era muy de Felipe González por añadidura también lo utilizan luego y esto es lo que sí evoluciona son los adjetivos los adjetivos cambian porque en el año 90 pues no se habla de las mismas cosas que ahora por ejemplo muy de nuestro tiempo sostenible lleva ya unos cuantos años neutro ahora neutro se dice mucho neutral dicen esto es para el carbono esto es neutro con el carbono con las emisiones emisiones neutras ecológicos se utiliza mucho inclusivo bueno esto es de la última jornada de politiqués y luego hay uno que es comodín que sirve siempre y para cualquier cosa que es democrático utiliza la palabra democrática democrático para cualquier tema la meten la van salteando por ahí esto de democrático lo emplean muchísimo los podemitas en el entorno ese de Podemos se emplea mucho lo democrático ellos lo que han establecido es un sinónimo democrático con lo suyo todo lo que ellos digan es democrático mientras que lo de los demás pues es dictatorial se entiende ahí sí que va más el politiqués que habla la gente de Podemos va está mucho más cargado ideológicamente de ahí que evolucione ya va en transición hacia el perro flautés que el que mejor habla perro flautés en España es Íñigo Errejón luego lo que podemos concluir después de esto vamos podría hablar de esto muchísimo más tiempo porque es un tema que me gusta vamos pero se me acaba el programa a ver Sánchez emplea todos los recursos del política se abría unos cuantos más tendría que sentarme a escribirlos pero él tiene una peculiaridad y es que no es muy buen orador a diferencia de no sé Felipe González por ejemplo que si lo era tampoco es especialmente culto lo que le obliga a ceñirse al guión y no improvisar porque si improvisa pierde el hilo y entonces hace el ridículo caray por eso suena tan artificial tan tan alata resumiendo que el suyo es un politiqués muy malo los de Podemos cuando se ponen con el politiqués lo hablan muchísimo mejor muy bien pues con esto queridos amigos vamos a ir terminando ya vamos con Pizarro que nos habla del tema este de ayer de Donald Trump y López Obrador en la campaña electoral que le llevó a la presidencia Donaldo enfiló a los mexicanos asimilándoles a plagas bíblicas que traían a Estados Unidos drogas delincuencia conflictividad social y competencia desleal proponiendo un basta un muro mental que subrayaría con un muro físico y un nuevo tratado comercial en esta campaña electoral en la que pretende repetir el cargo México ya no es una plaga ya ha vuelto a ser el vecino pobre del sur atribulado pero siempre amable una relación fluida y próspera entre ambos países es inteligente pero es una relación muy asimétrica que México cuida porque no le queda otra que hacer de la necesidad virtud un buen saludo de Pizarro pues hasta aquí ha llegado la contra de hoy de hoy de esta semana pues estamos a jueves mañana tenemos contra historia una contra historia con Alberto Garín dicho sea de paso ya os advertí la semana pasada una contra historia muy buena os doy una pista no os voy a decir el tema para que volváis por aquí mañana la pista es que miréis hacia Levante pero no a Levante de España un poquitín más a Levante y por ahí caerá la contra historia de mañana jueves no perdón de mañana viernes muy bien queridos amigos pues con esto me despido de vosotros hasta mañana de mañana a Levante de España Amén.